A mi amado pueblo del Señor Dios les bendiga, somos iglesia en himnos ángeles transmitiendo desde nuestra casita aquí en la Hoover y 83 calle, desde Los Ángeles, California, a cualquier parte del mundo donde este programa se mire, estamos bajo la cobertura de nuestro apóstol Jorge Fuentes y a ti hoy en el nombre de Dios te bendecimos y tengo el gran honor, el deleite en este estudio de televisión de contar con mi amada hermana Silvita, Silvita Dios te bendiga, gracias mamita y un saludito para el pueblo. Gloria a Dios, gracias amadas hermanas, amiga que nos escuchas, gracias por permitirnos entrar a la intimidad de tu hogar, esta tarde vamos a hablar o noche o mañana donde quiera que tú nos mires, vamos a hablar de un tema muy especial, nuestra doctrina básica y el tema del día de hoy será el bautismo del Espíritu Santo. Espero que estés escuchando las pláticas que hemos tenido anteriormente, verdad, que han sido nuestro anhelo y nuestro deseo es enseñarte a ti mujer, que así como el Señor tan precioso ha tenido misericordia en nosotros y nos ha enseñado su preciosa palabra, quizá tú no la hayas escuchado antes o tal vez tengas preguntas o quizá no conoces del Señor, entonces esta es una bea oportunidad para que aprendas y juntas aprendamos y así poco a poco nos vamos a ir edificando espiritualmente. Amén. Amén. Porque Silvita, cuando nosotros damos esos temas, nosotros aprendemos bastante. Claro que sí. Verdad, al estarlos estudiando, aprendemos tanto y qué lindo que también te hacemos la invitación de que con tu cuaderno, un lápiz, anotes cosas importantes. Fíjate que cuando yo me recuerdo siempre de Ruth, la Moabita, iba a espigar al monte, a la huerta o a la parcela o donde Bogos tenía su sembradío, y ella iba recogiendo espiguitas. Así vamos nosotros en el camino del Señor, recogiendo espiguitas, anotando cosas importantes para que el Señor venga y Él nos edifique, porque nosotros estamos aquí completamente a disposición del Señor. Y así como estamos nosotros también tú. Entonces hoy el bautismo del Espíritu Santo, qué lindo, mamita, porque ya vimos lo que es el nuevo nacimiento. Amén. El llegar, el entregar nuestra vida al Señor. El nuevo nacimiento. Que el Señor nos sacó, digamos, del mundo y nos trajo su luz admirable. Luego después fue el bautizo en agua. En agua. Verdad, donde fuimos sumergidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo lindo ahora es que viene el bautismo del Espíritu Santo. Son tres estudios que hemos llevado despacio porque queremos ser edificadas y que el pueblo que, aquella mujer preciosa que nos está viendo o escuchando, también sea edificada de la misma manera y despacito para ir aprendiendo lo que es, entonces, esos temas tan lindos, que es la doctrina básica y doctrina básica, ¿por qué? Porque son las bases que Cristo usa para que en otro ningún viento de doctrina no nos mueva. Claro que sí. ¿Verdad? Que no venga y nos digan otro evangelio. No, no, no. Anatema sea esa persona. Claro que sí. Porque es la doctrina de Jesucristo basada en la Biblia, que es la palabra de Dios que da vida. Entonces, estamos con la... ¿Tienes tú ahí para leer? ¿Marco, mamá? Sí, tengo Marcos... 1.7. O Marcos 1.7. Y dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Eso lo decía Juan el Bautista. Sí. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, o sea, Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. Eso lo encontrarás en Marcos 1.7.8. Amén. Fíjate lo lindo es de que queda claro que el bautizo fue en el nombre del Padre Hijo del Espíritu Santo, el bautizo en agua. Sí. Aquí, allá bautizaba Juan. Sí. Aquí bautizan ancianos en este tiempo ahora, pastores. Alguien delegado. Sí, alguien delegado. Pero aquí, claramente, en ese bautizo, el que bautiza el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que entra? El Espíritu Santo bendito. Aquí, ¿quién bautiza? El Señor Jesucristo. Claro que sí. El del bautizo, el derramamiento. Pero es el Espíritu Santo el que entra a ser morada en nosotros. Entonces, ya cuando el Señor resucitó, entonces se le presentó a los suyos y les ordenó que esperasen la promesa del Padre. Esto lo vamos a encontrar en Hechos 1, 3 al 5. ¿Tú lo tienes? Sí, sí. Dice, a estos también, después de su padecimiento, o sea, el padecimiento de Jesús en la cruz, ¿verdad? Se presentó vivo. O sea, ya cuando él resucitó. Claro, sí. Porque lo, qué lindo, nuestro Señor Jesús murió, pero resucitó. Sí. Amén. Vivo, dice, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Qué lindo. El 4, dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, las cuales dijo, oíste de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Bendito Dios. Bendito Dios. Entonces aquí el Señor resucitó y se les presentó a los suyos. Sí. Entonces, y es ordenó, ¿verdad? Una orden, esperen. Exacto. Como nosotros vienen y nos dice ahora, ahora nos da una orden en Él, esperen mi venida. ¿Cuál venida? Su venida secreta. Esa venida va a ser cuando nos venigamos y seamos arrebatados a la novia esposa. Es una orden, esperen. Dentro de pocos días, le dice aquí. Entonces. Yo veía algo bien interesante, porque cuando hablamos acerca del bautismo en agua, este, es el llegar al bautismo del agua, es porque creímos en Jesucristo como nuestro sabrador y como obediencia, ¿verdad? Entonces lo estamos haciendo. Ahora, entonces, aquí también hay un, aquí tenemos que también ser obedientes, porque tenemos, porque dice, les dijo. Es un mandato, ¿no? Sí, Jesús les dijo, esperen, ¿verdad? Sí. Y entonces de ahí le dice que se esperaran hasta que llegara la promesa del Padre, ¿verdad? Sí. Y entonces dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Sí. Entonces eso quiere decir, Nina, que después de que ya recibí a Cristo Jesús como mi Salvador, me he bautizado en agua porque por amor lo hago y porque yo he creído y quiero ser obediente. Entonces ya mi, el velo de los ojos se ha quitado y ahora ya sé y digo, oh, tiene razón, ya tiene más sentido lo que estoy leyendo. Sí. Y entonces yo tengo que esperar esa promesa. Hay que, esa promesa, sí, anhelarla. 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 Y entonces ya después viene el bautismo del Espíritu Santo. Ya, pero anhelarla uno y cómo la vamos a anhelar, a leer su palabra, porque yo decía cuando yo, yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo, pero yo lo anhelaba tanto porque yo miraba que mi hija, que los demás hermanos hablaban en lengua. Yo decía, pero yo cuando la primera oye, están hablando en inglés. Ah, sí. Porque yo recién venía de Guatemala, a ver, oye, están hablando en inglés. Este, pero no, eran las lenguas angelicales. Porque yo eso lo oí la primera vez en la iglesia. Pero yo empecé a anhelar eso. Porque me decía, se siente algo rico, algo delicioso. Es que viene de aquí. Y cómo es que, pero decía, pero es el bautismo. Sonríe, te hago avivame. Sí. Pero cómo, entonces, cada vez que decía el pastor, pasen los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, yo corría y no me recibía, no, 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 no lo recibía, pues. Entonces, pero una vez ahí sí, pasé, pero me quedé atrás. Empezó el Señor a decir, en boca, vara, 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 vara. Y yo después, con los años, me di cuenta que vara, es una palabra hebrea. Ah. Que quiere decir crear. Qué tremendo. Tremendo. Interesante. Señor, precioso, mi rey. Entonces, aquí, entonces, él se les apareció, a 500 se les apareció el Señor. Entonces, pero ya, como dices tú, ya reucitado. Entonces, pero solo 120 recibieron el bautizo. O sea, hay un montón de gente, mamá, que está, ya se bautizó, ya aceptó el Señor, se bautizó. Pero pasan años y no reciben el bautizo del Espíritu Santo. ¿Será que, será que realmente no creyeron? O será que él, no le pusieron fe? O será que, bueno, no sé qué pudo haber pasado. Quizá tú eres una persona que te pasó eso. Sí. Y tú dices, pero yo soy cristiana, yo sí soy hija de Dios, o quizá me alejé de los caminos del Señor, pero cuando yo veo eso, yo lo anhelo, porque hay algo dentro de ti que te, que te, que lo, que lo anhelas. Déjame decirte que en aquel entonces fueron, como dijiste tú, fueron 500 los que él les dijo, no se muevan de ahí, pero poco a poco, conforme iban pasando los días, se desanimaron. Claro. Vino desánimo en ellos, porque comenzaron a salirse, ¿no? Yo creo que fue que en Lucas, cuando le dije al Señor, eran 500 cuando el Señor vino y se levantó, se levantó por el cielo, Jesucristo. Entonces dicen que, que se quedaron viendo 500 hasta cuando unos ángeles dijeron, ¿por qué están aquí? Y el Señor les dijo que se fueran al aposento alto, les dio la dirección y todo. El mismo que están viendo, que está subiendo, es el mismo que volverá. Sí. Sí. Que es el que nosotros, tú y yo, estamos esperando. Claro que sí. Pero aquí viene y ya se fueron 120 nada más. Solo 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo. Imagínate. ¿Qué sentiría el que, el 121? Exacto. Cuando iba saliendo y... O yo, ¿verdad? Sí. El hermano, nuestro hermano apóstol Otonier Ríos Párez decía que tal vez iba por la esquina, ¿verdad? De la casa. Qué tremendo. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo sucedió. Pero, este, ¿tú tienes ahí algo? No, estaba, estaba... ¿Yéndolo de Lucas? Sí, 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 sí. Ok. Pero fíjate que, ¿cómo permanecieron ellos? Unánimes. Exacto. Orando. Orando. Exacto. Orando. Entonces, no platicando, ni hablando de la gente, sino orando. Pero unánimes, ¿cómo es decir? Unidas. Amén. Mujeres unidas por Cristo. En el mismo sentido. En el mismo espíritu. En el mismo espíritu. En el mismo anhelo. Claro. Fervientes. Claro, claro. Entonces, y obedientes. Te tiene que hacer una necesidad en nosotras. Sí. Porque, así como te les contaba yo la vez pasada, yo sentía la necesidad de bautizarme en agua porque yo sentía que si no lo hacía en ese momento yo me iba a morir y me iba a ir al infierno totalmente. Entonces, ya cuando pasamos del bautismo en agua, ya se vuelve como una necesidad para uno. Es que ya empieza una regeneración. Exacto. Del alma. Exacto. Ya empieza a ver aquel anhelo. Pero yo no hacía eso. Yo quiero más. Exacto. No me puedo quedar así. Yo quiero más. Yo anhelo más. Y eso es lo lindo del evangelio, que hay más. Y bendito aquel, bendita aquella mujer que anhela más. Exacto. Ya me dio esto, ahora quiero, ya me dio estas lenguas, ahora quiero otras lenguas. Amén. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. Entonces, ahora el cumplimiento de la promesa fue en Hechos, ¿dónde está? Hechos 1.15, ¿no? 1.15, creo que va a ser. A ver, 1.15 dice... Hechos 1.5, no, déjame ver. Aquí lo tengo. Por aquellos días dice Pedro, creo que es dos. Aquí dos. 2.3. 2.2. Hechos 2.2. De pronto dice... Léanlo. De repente, dice la mía, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Aleluya. Amén. Fíjate, pero esto pasó en la fiesta de Pentecostés. Exacto. 40 días después que ellos vieron que el Señor se fue y el Señor les dio la orden. Entonces, quiere decir que ellos tenían 40 días de estar esperando. Sí. Pero estaban, como decíamos, unánimes. Unánimes, orando. Fervientes, orando. Entonces, y qué lindo. Obedientes. Obedientes. Y fíjate que fue en la fiesta de Pentecostés. Y dice, todos estaban reunidos en ese lugar. Pero dicen, en la Biblia que yo tengo, dice que un viento fuerte resonó. Quiere que fue aquella cosa rotunda. Ajá. Que entró. Algo fuerte. Algo fuerte. Y lo llenó del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es el bautizo del Espíritu Santo? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sí. El bautismo con el Espíritu Santo consiste en la manifestación del poder recibido de lo alto. Ahora, hay muchas personas que piensan que eso del Espíritu Santo, hablar en lenguas, eso quedó en el olvido. Pero no, no. Porque eso permite testificar con efectividad la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. Y además es un evento diferente a la llenura del Espíritu Santo, la cual se recibe después de haberlo creído. El Señor nos llena de poder. Sí. Aleluya. Y fíjate que, ¿cómo es eso? Nos da el don de lenguas. El don de lenguas. Pero aparte de eso, también nos capacita. Sí. Para poder orar por los enfermos y se curan. Claro que sí. Para aquel que le ha dado ese don. Sí. Sí. ¿Verdad? Pero, entonces, es necesario recibir ese poder de lo alto para ser realmente testigo del Señor en donde quiera que estemos. Eso lo vamos a ver en Hechos 1.8. Sí. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Te voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Fíjate que, porque como la palabra se tiene que hacer vida en uno primero, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, de la persona que yo puedo hablar sería yo de mí misma. Amén. Porque estamos llenas, antes de venir al Señor estaba yo muy llena de temores y luego me decían inseguridades y luego me decían no te vayas a meter ahí con los evangélicos porque son raros y ya cuando llegué ya el Señor me di cuenta que yo veía muchas cosas diferentes en otros hermanos y yo anhelaba eso, yo lo quería. Sí. Y cuando el Señor me bautizó a mí en el Espíritu Santo, qué precioso sentí porque esos temores, esas dudas, esas inseguridades, ya había algo que cuando el Señor me bautizó, ya había algo dentro de mí que me decía no temas, yo estoy contigo. Aleluya. ¿Verdad? Entonces eso, eso es algo muy especial y también nos da el poder ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús podamos reprender al enemigo de nuestras almas. Así es. Cuando venga con dudas, cuando venga con acechanzas, en el nombre de Jesús podemos levantar nuestras manos y decir, conmigo no puedes. No hay temor, ya mira, es que fíjate que en el evangelio o la vida cristiana, digamos la vida cristiana, porque Dios es una relación entre el amado y nosotros. Exacto. Entonces, eso son luchas. Sí. Porque tenemos que, nosotros venimos con mañas, con costumbres, con tradiciones. Malos hábitos. Malos hábitos, podemos decir en el buen español. Entonces, traemos del mundo. Sí. Cosas que nos enseñaron en nuestra casa, cosas que vivimos en nuestra casa, cosas que vivimos en el mundo. Aún por ignorancia de nuestros padres. Sí. Exacto. Porque pobrecitos ellos no sabían, eran los que no estaban en el evangelio. Exacto. Entonces, pero los que no, fuimos enseñados. Sí. Pero los que no, tuvimos padres cristianos. Entonces, ¿qué recibimos? No, sí. Pero entonces viene y puede que llega Cristo a nuestra vida. Sí, gloria a Dios. Porque por eso dice, yo soy el padre del huérfano. Sí. Y del menesteroso. Entonces, el Señor empieza a vivir. ¿Por qué dice él? Que le digamos que lindo decirle, Abba Padre, papito. Yo realmente cuando digo, dígale Padre al Señor. Pero yo no podía porque no tuve papá. Ah. Entonces, pero ¿cómo? Yo no conozco, yo no sé qué es amor de papá. Sí. ¿Cómo le voy a decir? ¿Verdad, papá? Si no, yo me recordaba a mi papá que nunca recibí un beso de él, ni un abrazo. Sí. Entonces, pero conforme el Señor fue entrando en mi vida, ahora es mi padre. Cuando me dijeron, él es el padre, leíba en Isaías, yo soy el padre del huérfano. Ay, señora, me cambió el mundo. Sí. Como cuando me bauticé. Yo dije, lavaron el mundo. Porque yo miraba todo lindo, todo bello, todo limpio, todo claro. Sí. Es precioso. ¿Verdad? Porque está ya con un corazón de niño. Sí. A tomar la leche. Esta, esta, madre hermana. Esa es la leche, es leche espiritual. Sí. Porque como somos bebitos, cuando somos bebitos, ¿qué le dan a un baby? Leche. Sí. No se le puede dar carnita porque se muere. Exacto. Sí. Pero. Entonces, la lechita espiritual es esta. El Espíritu Santo, el bautista en agua, el nuevo nacimiento, la regeneración. Pero entonces viene y el Señor dice que es necesario recibir el Espíritu Santo porque nos va a guiar a toda verdad. Amén. ¿Tú lo tienes en Juan? Juan sería Juan 16. Juan 16. 13. Cuando el Señor dice, yo soy el camino. Fíjate que son tres cosas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Tres cosas. Sí. El Señor nos dice, ¿verdad? Mira, aquí lo tengo, dice Juan 16. 16. 13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, el Espíritu Santo, sí, os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. Aleluya. Sino que hablará todo lo que oiga. Y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. Y por entonces ya el 14. El 14. 6. Ah, el Juan 14. 6. Juan 14. 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre. Si no es por el Señor. Entonces es la puerta. Amén. Es la puerta para la vida. Es la puerta de las ovejas porque nosotros somos ovejas de su prado. Amén. Entonces lo lindo es que dice, son tres, yo soy, dice. El yo soy, ¿quién? Yo soy. Cuando Moisés le dice a, el Señor le dice, ve con el faraón y le dice que deje ir a mi pueblo. Entonces él, y le dice Moisés, Señor, pero, ¿y qué le digo? ¿Quién eres? Dile yo soy el que soy. El yo soy. El yo soy. Él es todo. Él es el todo. Entonces, él no lo entendió, creía que estaba contendiendo con una persona que podía o también aquellos mis magos hacen milagros. Y no era así, ¿verdad? Entonces, entonces, por eso dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Hay un camino. Solo un camino nos lleva al Padre, Cristo. Amén. Yo soy la verdad. Solo hay una verdad, es Cristo. Yo soy la vida porque él dio su vida por nosotros. Amén. Él vino y nos dio vida. Él entregó su vida para darnos vida a nosotros. Y esa vida que no nos tenemos eterna en Cristo Jesús porque lo lindo, dice, olvídate que yo encontré una versión hoy en la mañana que decía, nosotros no morimos si no dormimos. Dormimos. En Cristo. Dormimos. Si la muerte nos alcanzara, ¿verdad? Si nos alcanzara, ¿verdad? Entonces, nosotros no vamos a morir, sino que vamos a ir a dormir por un pequeño tiempo, un pequeño plazo en cuanto el Señor venga por su iglesia. Lo dice que, de la tesalonicense, dice, los muertos en Cristo, en Cristo, resucitarán primero. No todos, sino los muertos en Cristo. Entonces, por eso, nosotros te invitamos a ti ahora para que tú vengas y reconozcas al Señor como tu Salvador, para que tú tengas, te deleites como nosotros nos deleitamos en su palabra. Ahora, porque yo antes en el mundo, claro, yo creo que todos tenían, toda la gente tiene una Biblia. Dicen que la Biblia es el libro más vendido del mundo. Entonces, toda la gente tiene una Biblia en su casa porque no la lee. Yo tenía una Biblia en mi casa y me daba miedo de leerla. Entonces, cuando decían, mira, Apocalipsis para nada, no, no, por favor, no. Entonces, pero era eso porque uno no tenía el conocimiento. La Biblia sin Cristo, la Biblia es un libro. Sin el Espíritu Santo, da sueño. Sin el Espíritu Santo, no nos va a hablar. Sin el Espíritu Santo, dicen que es un libro aburrido. Para mí es la vida, para mí es un deleite leerlo. Claro que sí. Para ti también. Vas a entender lo que está entre letras. Exactamente. Vas a decir, oh, eso es lo que quiere dar a entender. Pero ¿quién es el que te lo va a abrir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es bello. Fíjate, mamá, que nosotros, decía el hermano apóstol, ¿verdad? Que nosotros no tenemos, el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Porque nosotros somos su templo. Sí. Qué lindo. Yo digo, Señor, wow, el Espíritu Santo hizo morada en mí. Amén. Y a veces vengo yo y cuando no le ves con el Señor, qué vergüenza. Sí. Qué pena, qué vergüenza porque el Espíritu. El Espíritu, contristamos al Espíritu Santo. Y siendo la tercera persona de la triunidad, porque es un solo Dios, un solo Espíritu. Dios manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Y ahí nos quedamos. Sí. O sea que entonces podemos en poco definir que el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo consiste en la manifestación del poder recibido de lo alto, ¿verdad? Sí. Amén. Y la importancia de nuestra vida es porque nos viste de poder. Sí. Amén. Nos hace testigos de la resurrección de Jesucristo. Nos guía a toda verdad. Sí. Amén. Y también nos renueva. Nos renueva. Amén. Entonces yo creo que ahí es donde vamos a tardarnos, quizá un poquito más, porque ese tema como que va a ser un poquito más largo, porque nos va renovando de tantas cosas. El precioso Espíritu Santo de Dios nos va a ir renovando, limpiando, quitando, ¿verdad? Y luego también nos, eso, esa limpieza nos hace dar frutos. Frutos. Que yo sé que tú y yo anhelamos. Yo anhelo dar frutos. Amén. Amén. Dicen que hay frutos de arrepentimiento, ¿ah? Claro. Que sea arrepentirnos de lo que hicimos. De lo que hicimos en el pasado. Y aún ahora el Espíritu, el Espíritu Santo bendito que está dentro de nosotros viene y nos dice, eso está malo. Sí. La gente que en el mundo dice, la conciencia. Sí, pero para nosotros no es la persona que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Fíjate que dice que el Espíritu Santo dice, tú me dices autoridad, dice el Padre, el Señor Jesús, ¿verdad? Y poder sobre todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Pero Juan 17.3 dice, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. Diciendo Jesucristo con el Padre, ¿verdad? Porque tú eres el único Dios verdadero. Y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que creer en Dios Padre y en Dios Hijo. Que hay una relación ahí entre, una plática entre Jesucristo y el Padre, ¿verdad? Entonces, pero fíjate que Juan 10 días yo miraba que decía, el ladrón viene, el enemigo, ¿ah? Quiere quitar todo lo que el Señor nos ha dado. Dice que viene para, ese no solo viene a hurtar, matar y destruir, pero el Señor dice que el viene, ha venido para darnos vida. Aquel viene a quitar, mate y destruye, y el Señor viene a dar vida. Vida en abundancia. Amén. Así es. Es el Espíritu Santo bendito. Es precioso. Esperamos con todo nuestro corazón que te hayas quedado emocionada por este tema que en realidad es una pequeña introducción, ¿verdad? Sí, pequeñísima. Vamos a seguir primeramente con la ayuda del Señor en los próximos domingos, pero queremos esta noche hacerte, o tarde, hacerte una invitación. Si tú no conoces al Señor Jesús y te gustaría recibirlo en tu corazón porque estás sabiosas y sabes muy bien que hay algo dentro de ti que te dice que si el día de hoy la muerte te alcanzara, ¿sabes tú dónde vas a abrir tus ojos? Exactamente. Y si tú no sabes porque tú sabes que estás, que no tienes al Señor Jesús en tu corazón, yo creo que hoy es una muy buena tarde, muy buen día para que le abras la puerta de tu corazón al Señor, lo recibas como tú, Señor y Salvador, y el día que llegara, si la muerte te alcanzara, tú sabes que tú solamente duermes. Amén. ¿Nos guías con una oración, Nina, por favor? Amén. Imagina más que tu cabeza, tu corazón, y con humildad y verdadero arrepentimiento, diría el Señor Jesús, Señor Jesús, yo te abro hoy mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto, Señor, en este día como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos los pecados, desde que tengo uso de razón, Señor. Perdóname todo hasta el día de hoy. Yo me arrepiento y me dispongo a ser tu hija. Yo me arrepiento y me dispongo a ser tu hijo. Yo me arrepiento y me dispongo a seguirte, a seguir al Dios verdadero, al único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, Señor, recíbeme, por favor. Yo pronuncio con mi boca en este día que tú eres mi Salvador y el Señor de mi vida. Y si tu, amado hermano o hermana, te has alejado del Señor y quieres reconciliar con Él también, hoy dile, es buena oportunidad para que le digas, Señor, yo me reconcilio contigo, te suplico, Padre del Cielo, que me perdones. Señor, yo quiero volver a ti, soy una criatura, sé que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Señor, pero por favor, Padre, recibe, recibe de nuevo. Yo, Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón de todos mis pecados y quiero ser de nuevo tu hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración de todo corazón, déjame darte la bienvenida al pueblo de Dios. Amén. A la familia de Dios. Y si no tienes una iglesia donde congregarte, te esperamos en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles. Dios te bendiga. Amén. Amén. Te felicito. Amén.